La primera lectura del día de hoy está tomada del libro del Génesis. El Génesis, después de presentarnos la gran obra de la creación, nos empieza el gran relato de la historia de la salvación. En el capítulo 12 del Génesis, el gran patriarca Abraham hace su aparición. Y la alianza de Dios con Abraham es el comienzo de ese recorrido maravilloso que llamamos historia de salvación y que tiene su cumbre más alta, por supuesto, en nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una distancia, una distancia de siglos, quizás unos 18 siglos, entre Abraham y Jesucristo. Y por eso hay que hacer ese recorrido poco a poco. Está la etapa de los patriarcas, cuyos nombres indudablemente son familiares a nosotros. Abraham, padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob. Jacob tiene 12 hijos y esos 12 hijos son los que le dan su nombre a las 12 tribus de Israel. Entre esos hijos, uno es particularmente amado por Jacob, ese se llamaba José. Y José es identificado en el pasaje de hoy como el hombre de los sueños. Hay que reconocer que los sueños de Jacob son bastante antipáticos de escuchar, particularmente para los hermanos de José. Porque resulta que los sueños de José terminan siendo siempre exaltación de su propia persona ante sus hermanos. Por ejemplo, la espiga que yo tenía era la espiga más alta, la más bella, y todas las espigas de ustedes se doblaban delante de la mía. Podemos decir que José tenía por lo menos un grave problema de relaciones públicas, de relaciones personales, de relaciones interpersonales. Porque con esa manera de hablar es muy difícil que la gente lo quisiera. Pero, yendo un poquito más allá, no se trata simplemente del fastidio frente a una persona que podríamos llamar presuntuosa. No es solamente el fastidio. Es algo más. Detrás de esa envidia de los hermanos de José, está también la idea tan común, incluso en nuestro tiempo, de que la vida es la vida. La vida es simplemente trabajar, esforzarse, tener una familia, reproducirse, y ahí se va la vida. Podemos decir que los sueños de José, aún con ese ropaje que podríamos llamar infantil que tienen, los sueños de José están apuntando en una dirección que les resulta tremendamente fastidiosa a sus hermanos. Podemos sintetizar los sueños de José diciendo, mira, la vida es más que el simple esfuerzo, que el simple trabajo. A ver si esta frase se entiende. La vida debe servir para algo más que para ganarse la vida. Yo sé que suena como un trabalenguas, pero espero que se entienda. No podemos gastar la vida entera simplemente ganándonos la vida. Y por eso, los sueños de José, de alguna manera, rompen el techo. Los sueños de José, de alguna manera, están indicando, hay algo más. La vida es más que esto. Y por eso, la envidia de los hermanos de José, no es simplemente el fastidio que se siente ante una persona que nos puede parecer presuntuosa. La envidia de ellos es también la pretensión de que no quieras tú definir la vida de otra manera. La vida es lo que es, es simplemente trabajar y gastar, es simplemente reproducir y morirse, es simplemente gozarla y después despedirse. Pues José viene a decir que la vida es otra cosa. Y ese romper el techo, ese no quedarse contento con las expectativas inmediatas, eso es lo que resulta mortalmente fastidioso para los hermanos de José. A ver, nosotros todos hemos conocido gente fanfarrona y gente presuntuosa. Por supuesto que hemos conocido gente así. Y la reacción que uno tiene, no es simplemente una reacción de odio y de odio hasta la muerte. ¿Por qué lo odian hasta la muerte? Porque no soportan lo que Él en el fondo les está diciendo. Porque no soportan el mensaje profundo de esos sueños. Y repito, ese mensaje profundo es romper el techo de nuestras expectativas tan bajas y descubrir que la vida finalmente es mucho más de lo que parece. Permitamos a Dios que rompa nuestro techo. Permitamos a Dios que abra hacia arriba nuestros anhelos. Que nos permita descubrir que el amor para el que estamos hechos es un amor mucho más grande. Eso también es parte de la cuaresma. Gracias. Gracias.